¿Qué tal? Bien, un placer. Gabriel, ¿verdad? ¿Y qué tal? ¿Has venido a grabar anteriormente? No, nunca he venido a ninguna grabación. ¿Tú? Tampoco, fue un poco... me preguntaron, oye, ¿puedes venir? Y conseguí un hueco y dije que sí. A ver qué tal sale hoy todo, ¿no? Vamos para allá, vale. Mi nombre es Lole Sala y soy la directora de People and Culture en la región de Europa Mediterránea de Manpower Group. Y hoy vengo al Instituto de Formación Profesional acompañada por José Luis Risco, de E-Way. Los dos venimos con la mochila cargada de ganas de escuchar lo que las nuevas voces tienen que decirnos. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, cómo estamos? Muy bien. Bueno, un gusto estar con vosotros hoy, José Luis. ¿Nos llevan algún año? Sí, sí. ¿Verdad? Pero un poquito. Un poquito. Solo en el DNI. Nada, nada. Solamente esto, ¿eh? Bueno, un gusto estar con vosotros hoy. ¿Y por qué estamos aquí, no? Esta gente que nos va a enseñar, ¿no? No nos vamos a enseñar nada. ¿Sois vosotros quienes os vais a enseñar a nosotros? Queremos saber muy bien qué opinan los jóvenes de hoy y qué tenemos que recoger como aprendizajes para que las compañías podamos dar una mejor respuesta y más ágil a vuestras necesidades. Así que llamé a José Luis y digo, nos vamos para allá a hablar con Gabriel, hablar con este pedazo de chaval para que nos digan qué estamos haciendo y qué tenemos que hacer de distinto. Y llenar esta mochila de aprendizaje. Y llenar esta mochila de aprendizaje. Nos vamos con todo, ¿sí? ¿Nos vais a ayudar, no? Claro. ¿Sí? Venga. A ver, Gabriel, tú que estás ahora súper encaminado en el mundo de la tecnología, en los estudios de tecnología, porque es verdad que tú sabes, ¿no? Que hay muchas profesiones tecnológicas demandándose hoy en día. ¿Qué recomendarías a alguna persona de tu círculo a la hora de elegir estudios? ¿Qué les dirías? ¿Qué recomendaciones dirías? Yo, sin duda, les recomendaría adentrarse en este mundo de la tecnología informática y ya que prácticamente en cualquier área de trabajo, aunque esté totalmente alejado de la informática, emplean para llevar a cabo el trabajo aplicaciones de informática. Por lo tanto, tienen que tener unos conocimientos mínimos, en ocasiones más y en ocasiones menos, pero totalmente recomiendo realizar algún curso, aunque sea de informática. No, a lo mejor, meterse en materias más complicadas como en ingeniería informática, ya que para eso te tiene que apasionar o gustar, pero sí cualquier curso para adentrarte en este mundo de la informática o las tecnologías de la información. De la tecnología. ¿Y a ti qué es lo que te hizo decir, voy a elegir esto? ¿Qué te movió por dentro? ¿Quién te ayudó? ¿Cómo te iluminaste? En mi caso fue una figura muy cercana para mí, mi padre, que me presentó este mundo tan grande de la informática y me apasionó. Bueno. Y me decidí a estudiar. O sea, que podemos pensar que también nuestro contexto, nuestro entorno nos puede ayudar. Totalmente. Pensás con esa mirada de turista que digo yo, ¿no? Vamos a ver de quién podemos aprender y qué nos puede inspirar para elegir una profesión, al fin y al cabo, ¿no? Tú ya llevas tu ruta trazada y ahí continúa el fenómeno. Bueno, pues, ¿quién nos va a contar más cosas? Javier. Javier, ¿qué tal? ¿Bien? Muy bien. ¿Preparado a enseñarnos? Venimos aquí, ya sabes, ¿eh? Boli y papel. Yo ahora voy a enseñar a ver. ¿Sí? Venga, fenómeno. Bueno, yo sé porque me ha hecho un pajarito que tú eres un perfil muy inquieto. Que estás ahora trabajando, que tienes unas competencias soft muy demandadas por las compañías hoy. Tanto José Luis como yo nos dedicamos a buscar talento cada día y, ¿verdad? Te podemos asegurar que las competencias soft son fundamentales para poder trabajar, ¿no? Autonomía, comunicación, orientarte a un objetivo. Ante ti tienes, pues esto, a José Luis y a Loles, ¿no? Nos apasiona nuestro trabajo, pero tiene muchos retos y muchos desafíos en los próximos meses y en los próximos años. Por lo cual, si tuviéramos que preguntarte, ¿qué tendríamos que hacer de distinto? ¿O qué tendríamos que ofrecer nosotros, compañías como las nuestras, para decir, quiero trabajar con José Luis y su equipo? ¿Quiero trabajar con su equipo? ¿Qué nos dirías? Apunta, José Luis, que viene lo importante. Sí, a ver, yo creo que es un cúmulo de varios elementos. Está, por un lado, el tema de un líder, de una figura que, a partir del ejemplo más que de la palabra, porque ahora está muy de moda el término de liderazgo, pero yo creo que un líder es realmente el que, a través de sus hechos y sus acciones, demuestra y orienta, da una guía a todo, a su equipo, ahora que hablamos en el ámbito laboral. Yo creo que eso es fundamental. Una persona, un grupo de personas que ahora nosotros, como jóvenes, que vamos a entrar a una organización, de alguna forma sienten las bases para que nos guiemos dentro del equipo. Por otro lado, yo creo que el propósito, tener un proyecto bien definido, unos objetivos, una idea bien clara de lo que se busca a nivel de empresa, de lo que se busca a nivel de equipo, a nivel individual también como empleado, yo creo que eso es fundamental. Y, por supuesto, que esto a mí no me gusta decirlo, pero es que es una realidad en la calle, en la vida social, en la parte monetaria. Yo, particularmente, no es un factor al que le dé mayor importancia, pero sí considero que, como todos sabemos, es un elemento fundamental también el que se reencompense, acorde a tu responsabilidad y a lo que demuestras día a día en el ámbito laboral. Pero si me preguntas a mí, fuera de estos tres elementos, yo, a nivel personal, te diría que busco un ambiente dinámico, un ambiente de constante expansión, de mucho crecimiento, que me permita poner en práctica mis habilidades y poner todo mi desarrollo hacia el futuro. Bueno, pedazo de challenge, ¿no, José Luis? Tú que me cuentas, ¿cómo lo estáis haciendo en Igué? ¿Cómo ves este reto que tenemos de cambio generacional? Pues intentamos hacer todo lo que ellos dicen, pero... Hay cosas que nos hagan. Claro, eso, yo creo que tú también lo intentas, ¿no? Efectivamente. Es un reto bonito, interesante, cambiante, y yo creo que esto se trata de cumplir expectativas, ¿no? Cumplir expectativas, y Javier y Gabriel lo decían antes, y cada uno tiene las suyas y las organizaciones tenemos las nuestras. Y hay que encontrar el balance entre lo que ellos o los candidatos buscan y lo que nosotros también necesitamos. A veces las empresas somos un poco, si me permite la expresión, frikis, buscando perfiles que no hay, y a veces también los candidatos buscan en las empresas cosas que nos cuesta mucho tiempo implementar y llevar a cabo. Al final, nosotros lo que ofrecemos mucho es aprendizaje, ese término que Marina, que tú y yo conocemos, ¿verdad?, usa tanto de Learnability y aprendizaje continuo. Obviamente, la parte económica trabajamos para recibir un sueldo y para poder vivir mejor y demás. Pero, sobre todo, yo creo que cada vez más, y en nuestro caso en Iguay lo llevamos a cabo cada día, es que la gente esté a gusto. Y la gente esté a gusto, estarás el tiempo que consideres aprendiendo de gente que te va a enseñar muchas cosas, para que tu carrera profesional, que siento deciros que os queda muchísimo tiempo por trabajar, hasta los 70 por lo menos. Vamos a pensar que igual un poco menos, pero bueno. Siento deciros eso, tenéis que seguir aprendiendo y en ese factor del aprendizaje yo creo que va a estar la clave para elegir una organización u otra. Absolutamente. Porque luego la flexibilidad, el teletrabajo, estas son cosas que se van añadiendo a la coctelera, pero si no aprendes es muy monótono. Y yo creo que eso también lo tenéis que poner ahí en la lista de la compra cuando vayas a iniciar un proyecto en una organización. Fíjate, me estoy recordando ahora una conversación que he tenido justamente esta mañana con una persona. Y me decía, bueno, yo ya no aprendo. Digo, ¿cómo que ya no aprendes? El mundo en el que estamos tienes que estar continuamente con esa curiosidad y capacidad por aprender. Porque eso es precisamente lo que nos va a hacer empresas sostenibles, personas sostenibles y sociedad sostenible. Por lo cual creo que has traído un punto a la mesa súper importante, esa curiosidad por aprender. Y al ir a lo que tú decías, José Luis, y de lo que tú nos estabas lanzando como reto, una pregunta que os hago. Yo llevo 25 años en Manpower Group. Empecé con 26 y no os hago hacer la cuenta, pero podéis hacerla, podéis hacerla. Yo sé que las generaciones han cambiado. El propósito que a mí me movía cuando empecé es exactamente el mismo que me mueve ahora. Dar trabajo a personas con sentido y significado. Pero entiendo que eso ha cambiado. Y la pregunta que os hago es precisamente esta. ¿Os veis viendo? ¿Os veis trabajando toda la vida en el mismo sitio? ¿Os veis cambiando? ¿Cómo os veis? Gabriel. Yo, en mi opinión, al menos mi caso, yo de momento no me veo en el mismo sitio como tal. Ya que me gustaría estar en otros trabajos y también fuera de mi rama de la informática, seguir estudiando, aunque sea a la vez. Por lo tanto, de mi parte, sí que me gustaría hacer las dos cosas. Estudiar, trabajar y estar en otras ramas, diferente a la mía. Y ya, sí. Genial. ¿Y tú? ¿Qué nos cuentas? A ver, yo voy un poco en la misma línea que Gabriel. Yo considero que actualmente, más que querer, es que el mercado actual de los profesionales no te permite, o sea, decanta que tú constantemente te estés formando, estés aprendiendo cerca de tu círculo de confort. Y yo, personalmente, pues, como lo decías antes, soy una persona bastante inquieta. Me gusta aprender, me gusta desarrollarme en ámbitos que, a priori, tal vez no me llaman la atención en una primera toma de contacto, pero sí intento curosear, intento buscar más información y aprender de ello. Yo creo que todo lo que se aprenda, así no forme parte de tu actividad personal principal, es fundamental y bueno para ti, para tu perfil, para tu vida, para el equipo al que pertenezcas. Yo creo que puedes aportar mucho. Fíjate, Loles, perdona que te interrumpa, pero qué reto tan interesante de que las organizaciones construimos carreras profesionales y las nuevas generaciones como vosotros queréis estar haciendo cosas distintas. Y lo primero que, con lo que me quedo de esta respuesta, es en sitios distintos. Hay muchas empresas y tanto Loles como yo, las nuestras, lo hacemos de que la gente cambia de rol. Y nosotros hemos cambiado de rol dentro de las organizaciones. Pero vosotros ponéis ese adjetivo en sitios distintos, es curioso. Yo creo que tendríamos, fíjate, y pienso en alto contigo, José Luis, pero probablemente tendríamos que ser capaces de tener a Javier un tiempo trabajando con Manpower Group y tener otro tiempo a Javier trabajando con Igual, ¿por qué no? Y dentro de otro tiempo, ¿por qué no volver? Es decir, que al final es un cúmulo de experiencias las que a nosotros nos enriquecen con vuestro conocimiento y vuestro talento y a vosotros nos enriquecen como personas que estáis creciendo, ¿no? Deberíamos ser capaces de, igual, no encorsetar tanto, ¿no? Somos poco ágiles. Somos poco ágiles. Y eso creo que también es una diferencia entre nosotros o las compañías multinacionales con las inquietudes que tenéis vosotros la gente más joven, ¿no? Más joven, no joven, más joven. Que es esas ganas, ¿no? La inmediatez, ¿no? La inmediatez de, ahora, ¿y qué hago dentro de dos...? Ahí tenemos un challenge importante de cómo combinamos todo esto que nos estáis pidiendo. Pero está claro también que si somos capaces de dar respuesta a sus necesidades, nuestra compañía tendrá soluciones más rápidas. Seguro. Más rápidas. Seguro. Y seremos mucho más atractivos. Y seremos más atractivos. Para perfiles como el vuestro, sí. Totalmente. Bueno, ¿qué pensáis de la conciliación y la diversidad del trabajo, Gabriel? ¿Qué opinas tú respecto a esto? ¿Cuál es tu visión? En mi opinión, tanto en España como a nivel global, cuesta en la empresa hasta la orden del día alcanzar esa diversidad de color, edad, género. Y, en mi opinión, no solo voy a totalmente a favor, sino que lo encuentro algo totalmente enriquecedor, dado que las personas de nuestra edad más mayores nos podemos beneficiar mutuamente y mejorar tanto nuestras competencias personales como nuestras competencias profesionales que se complementan entre ellas. Entonces, no solo voy a favor, sino que me parece algo fundamental en la empresa. Me encanta tu visión. Antes de pasar a Javier, por hablarlo con José Luis, ¿no? Creo que en eso nos dan mil vueltas. Mil vueltas. Mil vueltas. Mil vueltas. Esa capacidad que tenéis de incluir y apostar por esa diversidad. Yo creo que nosotros tenemos un background distinto y tenemos que aprender. Y trabajar con gente distinta. Exacto. Que es lo que hace que, como tú has dicho, que te enriquezcas, ¿no? Totalmente. Totalmente. Nosotros hemos crecido, nos han criado más en carrera de burros, ¿no? Sí. Totalmente. Y fíjate, si pensamos la dificultad que tenemos ahora de encontrar talento, hay una garra por el talento brutal, ¿no? Y esto se hace, ¿cómo lo consigues? Pues asegurando que la diversidad es el valor que necesitas, porque José Luis y yo pensamos distinto. Pues ya está. Esa es la diversidad en sí misma, ¿no? Que a veces la hacemos muy complicada y la diversidad empieza por ahí, ¿no? Fíjate, tenemos hasta estudios en Manpower Group que avalan que aquellas empresas que son diversas o tienen la diversidad y la inclusión como valor, son un 20% más productivas, ¿eh? Fíjate. Es que si fuéramos capaces de darnos cuenta de esto, creo que nuestra mirada sería bien distinta. Pero todavía seguimos con las creencias, ¿no? Y es algo que pedís los candidatos. Claro, claro, claro. Eso es lo bueno. Está demostrado en ese estudio, los candidatos lo piden y nos generamos las propias barreras. Sí, total. Y es eso, al final, la diversidad generacional, hablábamos algunos de estos días, está sumando, ¿no? Tú decías al principio, me ha encantado, Javier, que sepas que me ha encantado. Cuando te he dicho, venimos a aprender y tú has dicho, nosotros también, digo, bueno, algo tendremos que aportar. La diversidad generacional suma, ¿no? Totalmente, sí. Bueno, bueno, eso es bueno escucharlo, eso es bueno escucharlo. José Luis, yo creo que tenemos dos perfiles únicos con un alto grado de empleabilidad, ¿no? Pero es verdad que sigue habiendo en nuestro país profesionales que, bueno, que tienen esa falta de competencias digitales transversales, ¿no? ¿Qué podríamos hacer para que se pudieran reincorporar al mercado del empleo? ¿Qué está en nuestra mano, no? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué conversaciones deberíamos tener? ¿Qué decisiones deberíamos tomar para contribuir también a ese legado social, a esa empleabilidad? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo resolvemos este problema? Bueno, yo creo que primero nos lo tenemos que creer como país. No se trata de que todo el mundo haga un curso en informática, en diseñadores web, porque si luego no tienes oportunidades, es que da igual, has gastado el dinero, el tiempo y la gente se frustra. Y yo creo que tiene que ir desde la base, o sea, aquí no puede ser que solo formemos para que tenga más empleabilidad a la gente que tiene desempleo, sino a la gente que ya tiene empleo, que está estudiando, para que sea mejor profesional en el futuro. Son cambios muy estructurales, muy estructurales. Tenemos un reto importante. Sí. Bueno, yo creo que tenemos un reto importante, pero nos podemos llevar muchos learnings, que dicen los ingleses, muchos aprendizajes de esta conversación. Así que yo, bueno, agradeceros un montonazo esta experiencia con vosotros. Yo me la llevo también a mi entorno personal, que seguro que nos ayuda, sin duda. Gracias.